Buenas tardes, soy Graciela Canciani, soy docente investigadora en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandir. El encuentro me parece algo sumamente positivo, siempre el compartir experiencias, compartir opiniones, ver juntos el camino a seguir es algo sumamente positivo, constructivo. En esta oportunidad he participado en el camino de educación, analizando las problemáticas de los docentes, particularmente los docentes de escuelas rurales, que se ven continuamente fumigados en el entorno y dentro de la escuela también, ver de qué forma corresponde actuar para proteger a los niños y para proteger también su lugar de trabajo, su ambiente de trabajo y cómo llegar a los papás y a la sociedad entera, porque lo que estamos padeciendo, aún aquellos que están lejos del campo, lo que se padece como sociedad es algo terrible. Hay un problema de envenenamiento no solo del lugar de trabajo, sino también de los alimentos que consumimos cada uno dentro de la sociedad, sea en la ciudad, sea en el campo, estamos todos sufriendo el impacto. Desde mi actividad como investigadora docente, mi participación fue la experiencia que hemos tenido en un proyecto de voluntariado universitario en la Facultad de Ciencias Exactas, con estudiantes de la carrera de Tecnología Ambiental y estudiantes de la carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Humanas, trabajando en conjunto con maestros de escuelas rurales del partido de Tandil, trabajando con los niños, compartiendo conocimientos y aprendiendo también de los chicos. Puede parecer algo extraño, pero hemos aprendido un montón dialogando con los chicos, jugando con los chicos, con juegos disparadores, para cuestionar y que ellos mismos se cuestionen el sistema agroproductivo, qué es lo que viven con sus papás en el campo, qué es lo que viven en la escuela y proponiéndoles como un sistema razonable de producción la agroecología, entendiendo qué significa la biodiversidad, entendiendo qué significa un servicio ecosistémico, qué significa la calidad de agua, en fin, todos estos factores. Con los chicos y con los docentes y desde nuestra experiencia, desde la experiencia de los estudiantes de las carreras universitarias, proporcionarles material que ellos pueden utilizar en su tarea.